Hola Acabo de recibir la noticia de que un amigo sufrió un accidente y que murió Ya lloré un poco, ya... Básicamente no sé exactamente cómo reaccionar a la noticia Él siempre fue la persona más positiva que conozco o que conocí Siempre intentaba bajarnos de nuestro viaje, de tomarnos las cosas tan en serio Y realmente lamento mucho no haber podido ser más su amiga Sé que muchas cosas de mí lo sacaban completamente de pedo Y no es que ese fuera un problema, sino... Solo así es, ¿no? No siempre las cosas... No siempre uno puede estar tan cerca de las personas que le caen dormido A veces es difícil afrontarse a la muerte Tan de sorpresa, tan... ¿no? Es chistoso porque es Halloween Y él es de las personas más bromistas que conozco O que conocí Y ahora sé que todos los Halloween, así... Me acordaré de él, me acordaré de... de sus bromas Me dará gusto hacer bromas en su nombre A veces no es... Tampoco tan difícil Y no quiero decir que ahora está en un lugar mejor y que... No, pero... Sé que está bien Que él siempre está bien Y no puedo imaginar Y lo que más me... Me perturba tal vez es pensar en... En que ya no lo... No, ya no va a estar aquí Y que tal vez nunca le dije... Que realmente... Me parecía muy chistoso Me parecía una gran persona Aunque supongo que lo sabía Lo siento mucho Y lamento más que nada El hecho de no poder volver a verte Y no poder volver a abrazarte Y no decirte que las cosas van a estar bien Pero me reconforta mucho saber que ahora... Pero que siempre lo supiste Y que... Va a ser muy difícil que yo me olvide de ti Y... Gracias por compartir eso Y por ser tan buena persona De verdad De verdad Locúe a di... Tampoco 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 Pl shove Tom Atlhua Tampoco Otro Sentiman Gracias.